Música Estamos con Rubén Sala, ¿cómo estás Rubén? Bien, bien, buenas tardes. Bueno, gracias por recibirnos en esto. ¿Qué vendría a ser esto para que la gente se ubique acá en Mendoza 4400? Nosotros somos una organización que siempre nos hemos dedicado a conglomerar, a juntar a los desocupados, que bueno, la gente del barrio con problemas de trabajo. Nos llamamos Movimiento Territorial Liberación, una organización que tenemos desde el año 2000, que bueno, con el tiempo pudimos hacer una cooperativa de recicladores que recién ahora está arrancando. ¿Y son cuántos vecinos que vienen, se suman? Esta reunión que recién fuimos parte también, testigos, ¿se juntan cuántas veces por semana? ¿Cómo es la cuestión? Una vez por semana, todos los martes a las 5 de la tarde. Y bueno, no hay cantidad, porque hay veces que somos 100, hay veces que somos 40. Hubo un tiempo que éramos muy poquitos, porque la verdad que había gente sin trabajo, pero había changa, y se podía, mejor hoy la cuestión de que aumentan los alimentos, y que hay mucha gente que expulsar el trabajo hace que cada vez venga más gente. En los últimos 6 meses ha aparecido gente que tiene oficio, que ha trabajado bien y que se ha quedado sin trabajo, sí, sí, se está notando muchísimo eso. Éramos una organización que éramos desocupados en lucha, que ahora este año va a ser los 20 años del primer corte de ruta. Y de allí, bueno, se hizo el movimiento territorial liberación, que es un desprendimiento de eso cuando desapareció el movimiento desocupado en lucha. En el 2001 alquilamos acá este lugar y de esa fecha estamos acá. Y a veces da bronca, porque uno acá ve gente que ha trabajado toda la vida, la gran mayoría, gente que ha trabajado toda la vida. Y lo otro que da... ¿Y tiene hijos, nietos que ahora por ahí se complica? Sí, gente con chicos, es más, muchos de los que están acá son compañeros que eran chicos y los llevaban a nuestro piquete hace 20 años, y hoy están desocupados ellos. Y lo que sí, y da mucha bronca porque hay muchísimos jóvenes que no pueden acceder al primer trabajo, y también todas las consecuencias de todo eso, porque no es solamente que se queda sin trabajo, hay muchos que se quedan sin trabajo y empiezan a tener conductas diferentes, como yo tomar, la droga, todo eso es parte también del mismo problema. Te lleva a que primero te aislás, después sentís que no servís para nada, y por suerte casi siempre la que sale al frente es la mujer, porque la experiencia del movimiento es que la mayoría de las veces la que van al frente, la que manejan todo, la que más van, la que plantean las cosas más claras son las mujeres. La mayoría del movimiento son mujeres, el varón por ahí tiene la misma necesidad, pero no lo ve tan claro como la mujer, la necesidad de salir a conseguir algo. ¿Y el promedio de edad de esas mujeres y hombres son más que nada jóvenes? No, jóvenes hay pero muy pocos, la mayoría son alrededor de los 30 años, de 30 para arriba y muy poco de 30 para abajo. Lo que ha llevado a que haya mucho trabajo era cuando ha sido siempre la construcción, en Santa Rosa de Lima históricamente ha sido la mayoría de la gente, ha trabajado básicamente en la construcción y lo que era antes el mercado de abaste hace muchos años. El problema es que al estar parada la construcción se quedan sin nada. Al aumentar los materiales, al estar caro todo, la gente empieza, primero el que tiene que pintar o levantar una pared trata de hacerlo solo, porque no tiene plata para hacerlo, ni siquiera cortar los yuyos, la gente empieza a cortar los yuyos solo, no le dan la changa a alguno que sepa hacerlo. Por lo tanto la cuestión se ve cada vez peor y lo que más abruma es la cuestión de que no solamente que estamos mal, sino que el futuro se ve que va a ser peor parecería. La mayoría de las familias del barrio estamos cruzadas por la cuestión de la violencia y los problemas sociales. Si no es porque hay algún familiar, hay algún amigo muy cercano y eso termina destruyendo todo, porque hace 20 años cuando empezamos con el movimiento de desocupada lucha hacíamos asamblea en la calle, en la esquina de la radio. La radio popular. En la FM Popular. Hoy eso sería casi imposible por la cuestión de la violencia. Hoy casi nadie se junta en la calle porque no sabe en qué momento puede llegar a haber problemas. Y los que más sufren eso son, como siempre, la familia primero y después principalmente los muchachos más jóvenes que son los que sufren la violencia, no solamente porque les roban el celular, porque los para la policía y los palpan, los revisan como si fueran delincuentes, y también porque lo estigmatizan, al ser joven y de Santa Rosa de Lima, muchos jóvenes tienen que, cuando hacen el currículum, cambiar la dirección. Desgraciadamente hoy se ha extendido a toda la ciudad y a todo el país la cuestión de la violencia, pero sí hubo un tiempo donde Santa Rosa de Lima era sinónimo de violencia. Era mal visto por eso. El primer barrio que empezó en la ciudad de Santa Fe, por lo menos a ser calificado de violento, fue Santa Rosa de Lima. El barrio se dividió en tres. La gente que vivía en la zona sur del barrio no quería ser de Santa Rosa de Lima y le puso barrio Estrada. Y la gente de la zona norte, al revés, la gente de la zona norte le puso barrio Estrada y la gente de la zona sur del barrio le puso barrio 12 de octubre. Porque la violencia siempre en Santa Rosa, titular de los diarios, por las muertes, por los tiroteos, por lo que sea. Para escuchar noticias, la radio, la televisión, los diarios. Después con los años eso pasa en todos lados y por lo tanto la estigmatización sigue, pero ya es una cuestión que es una que está sumida por los vecinos y otra que está superada porque la violencia es en toda la ciudad. ¿Qué es Santa Rosa de Lima para vos? No, para mí es el mejor lugar que existe en el mundo. No me iría por nada de Santa Rosa de Lima porque yo camino en el barrio, me acuerdo de todos mis amigos, de mis vecinos, tengo los compañeros que fueron a la escuela conmigo y también un montón de gente buena y laburadora que hay en el barrio, gente que la ha peleado porque a la gente, no solo en Santa Rosa de Lima, a la gente de todos los barrios les cuesta el doble. Estudiar porque no tenés transporte, porque no tenés los medios económicos, por todo eso. Así que el que estudia en alguno, cualquiera de los barrios que están tan olvidados por parte del gobierno, tiene el doble mérito, el doble esfuerzo. La cuestión de criarse en un ambiente que no es el mejor socialmente y ya a pesar de todo poder salir. Música Música Gracias por ver el video.